Muy malo, muy malo. Una arepa para ese marrano. Bueno, don Heriberto, ¿qué tal para los chistes de billar? Listo, házale. Bueno, dos taures frente a una mesa de billar. Ese salón lleno. Dijeron, bueno, acá todos vamos a apostar. Dijo, pues, métale 80 mil. 80 mil, dijo, listo, arranco yo. Arranco ese señor. Una, 17, 152, 17,520, 46,870. Ese taco ya le quedaba solamente un pedacito así. Y ya la gente dormía todos allá. Cuando llegaron 79 mil, 990. Y ya le saltaba con ese taquito, un pequeñito ya. Y pum, se descachó. Esa bola salió al piso, pasó a la calle, venía una mula, la cogió así con la llanta de medio redoblón, la subió otra vez al techo, cayó a la mesa y hizo la carambola. Y le dice el que perdió, no, hermano, yo a este chico no se lo pago porque esa última carambola fue de chiripa. Está un matrimonio con su hija y el pretendiente en un juego de billar. Y dice la señora, el anterior novio de mi hija era médico. ¿Usted qué hace? Bueno, mi señora, yo soy calculador de medidas y distancias sobre superficies planas. ¿Cómo así eso que quiere decir? Yo soy jugador de billar. Mire, y mi mejor tirada así, tacada, es la del crucificado. No, así, 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 así. Ah, bien. De pronto se queda mirando al marido y le dice, pero usted sí no sabe de eso, ¿no? ¿Cómo que no, mi hija? ¿Cómo que no sé? Yo de esto sé mucho. Dice, no, es que lo digo porque no le está echando tiza, sino es la pastilla de Viagra. Allá te va. Eso. Bueno, un tipo que se fue para un hotel, estaba en un hotel con la secretaria. Y bueno, ya hace un rato, cuando se despertaron ahí, tipo, todo tarde. Entonces dijo, ay, yo qué digo. Entonces la mando por ahí en un taxi antes de llegar a la casa. Y yo que le digo a mi mujer, Dios mío, yo que le digo a mi mujer. Cuando vio que en la esquina el billar estaba abierto, dijo, ay, ya sé. Entonces se fue para el billar y cogió una tiza y empezó a untarse por todos lados. Y luego se untaba así la mano, toda la cara, toda la tiza. Y llegó a la casa. Hola, mi hija, ¿cómo está? Y dice, ¿usted dónde andaba? Y el tipo dice, mi hija, ¿sabe qué? Yo le voy a decir la verdad. Yo estaba moteliando con mi secretaria. Y le dice a la mujer, no me mienta. No me mienta que usted estaba ahora jugando billar. ¡A ver, Rosanito! El paisanito, vea, el paisanito que estaba en un billar. Y llegó un paisa y le dijo, entonces, ¿qué pastos son? Así como hablan los paisas, son chicaneros. Entonces, ¿qué pastos son? Le he hecho un chico de billar full. Y dijo el pastosito, y dijo, un billar full, ¿y eso cómo se juega, vea? Dijo, fácil, hombre, vea, con un palito, usted le da a unas bolitas y las mete en un huequito. Es más, yo tengo el palito y las bolitas. Dijo el paisanito, no, si a mí me toca poner el resto, juguemos a otra cosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Gracias por ver el video.